La jornada del miércoles ha estado marcada en Urense por la presencia de este frente poco activo. Por la mañana teníamos cielos con nubes y claros, podíamos ver algún rayo de sol. A medida que ha ido avanzado la tarde, el cielo se ha ido cubriendo, teniendo precipitaciones, sobre todo al oeste de la provincia de Urense, que no han sido de importancia. Destacamos hoy el descenso de temperaturas. Tenemos imágenes que nos envían nuestros seguidores. Jesús Bentancor nos envía esta imagen con esos cielos despejados, enviados a través de las redes sociales. Tenemos también otra imagen, esta vez del campus universitario de Urense, que nos lo envía Sara Pérez, a través de las redes sociales, esos cielos con esas nubes y esos claros que se producían a lo largo de la mañana. Buenas noches. Hemos tenido una jornada marcada por la presencia de un frente, como pueden ver, que ha traído abundante nubosidad al oeste de la península ibérica y ha dejado esas precipitaciones, sobre todo en la franja oeste de la comunidad. En cuanto a las precipitaciones, lo podemos ver en la imagen de radar, podemos ver que ya de madrugada estas estaban sobre todo en las provincias del oeste de la comunidad y ya por la tarde se iban acercando cada vez más hacia las provincias de interior. Ya digo que en Urense se registraron precipitaciones en el oeste de la provincia. En cuanto a las temperaturas, notamos ese descenso en los valores máximos. Así, se alcanzaban 24 en Máximo Urense, 17 tan solo en Coruña o en Santiago, 19 en Pontevedra y Vigo. Y las mínimas, pues valores bastante elevados. Una noche bastante agradable, con 15 grados en Pontevedra de Mínima, al igual que en Coruña. En los registros de nuestra provincia también vemos ese descenso de temperaturas. Así vemos como en Carballiño se alcanzaban solo 16, Rivadavia subía hasta los 25, 20 en Celanova o 20 en Maceda. Y las mínimas se mantenían en valores bastante agradables, 11 de mínima tanto en Carballiño, en Rivadavia o 11 también en Maceda. En los registros de más al este de nuestra provincia también vemos ese descenso de temperaturas, 23 en Castro Caldelas de Máxima, 20 en Sizo de Límia, tan solo 18 en Pobre de Tribes y Villanado, Bolo y las temperaturas mínimas. Pues también han tenido valores agradables para esta época del año en las noches, 13 en Castro Caldelas de Mínima, Berín también 13 y Obarco, 14 de temperatura mínima. En la imagen del modelo europeo podemos ver lo que va a suceder en la jornada ya de jueves. Vamos a ver cómo tenemos aún inestabilidad, sobre todo lo que es en el área del Cantábrico, hay una línea de inestabilidad ahí que va a traer chubascos de carácter tormentoso, pero nosotros en la comunidad de Galicia vamos a ir recuperando poco a poco esa influencia anticiclónica. Así que en la jornada de jueves será una jornada más bien de transición entre las bajas presiones y las altas presiones. Así que tendremos en Eurense, en toda la provincia, por la mañana cielos con nubosidad de tipo bajo. Por la mañana esa nubosidad que parece niebla, pues esa será la que nos acompañará a primeras horas. Pero a medida que avance la jornada, estas nubes irán disipando y ya a la tarde tendremos cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Lo que tendremos hacia el este, en las comarcas de Castro Caldelas, Tribes, también Berín, Viana y Valdehorras, es un aumento de nubosidad de evolución a la tarde. Tampoco se descarta algún chubasco, sobre todo al este de la comarca de Valdehorras, pero ya decimos que sería de poca importancia. En cuanto a los vientos, van a ser flojos del norte y a la tarde pueden aumentar de intensidad, llegando a moderados, sobre todo en zonas de alta montaña. Las temperaturas, las máximas, no van a variar y las mínimas descienden. Así esperamos en Eurense una máxima de 22, 24 en Rivadavia, 21 en Carballiño, 16 tan solo en Castro Caldelas, 18 en Tribes, las mínimas bajan, 9 en Eurense, 6 en Celanova, 7 en Bande, 8 en Sinzo o 10 que esperamos en Berín. En esta jornada de jueves en Galicia, debido a esa retirada, estamos en esa zona intermedia entre las bajas y las altas presiones, tendremos por la mañana esos cielos cubiertos, sobre todo con esas nubes bajas, más bien en el interior de la comunidad. Esas nubes bajas irán dispersando y disipando a medida que avance la jornada. Por la mañana no descartamos que debido a esa inestabilidad que existe, sobre todo en el área cantábrica, pueda haber algún chubasco en el este de las provincias de Lugo y también no se descartan al norte, también en el extremo norte, en las provincias de Coruña también y de Lugo. En cuanto a los vientos, van a ser del norte, serán flojos en general y pueden tener algún componente moderado en el litoral, sobre todo en la zona de las Rías Baixas. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas y las máximas se mantienen en valores parecidos. 9 de mínima en Ferrol, al igual que en Lugo, 10 en Santiago como en Fisterra e igual que Pontevedra. Y las máximas, 18 que esperamos en Lugo, 17 en Ferrol, 18 también en Santiago o 20 de máxima que se esperan en Pontevedra. En la península ibérica, en esta jornada, en todo lo que es el extremo norte de la península, exceptuando Galicia y Cataluña, en esta zona toda tenemos una línea de inestabilidad, por lo que tendremos ese aumento de nubosidad de evolución y probables chubascos tormentosos que se esperan que sean localmente fuertes y persistentes, sobre todo en la zona del Alto Ebro. En el resto del Tercio Norte se espera que pueda haber alguna nube de evolución y también algún chubasco disperso. Y en el resto de la península ibérica, también en Baleares, esperamos cielos prácticamente despejados. En Canarias tendemos cielos con nubosidad, sobre todo en las islas de mayor relieve y no se descarta que pueda existir alguna precipitación que ya indicimos que será de carácter débil. Este día las temperaturas van a descender en Galicia, sobre todo en ese descenso de temperaturas mínimas que les indicábamos. Y nos experimentarán cambios significativos en el resto. Hoy nos despedimos con esta imagen. El pasado 26 de mayo teníamos la superluna. En determinados lugares del planeta se pudo ver un eclipse de luna. Esta imagen es facilitada por la NASA y fue tomada en Sydney esa noche. Ahí se le llama luna de sangre. Y es que la luna toma esos colores rojizos que pueden ver. Y esos colores rojizos son provocados por la dispersión de la luz al interponerse la tierra entre el sol y la luna. Con esta imagen les deseamos que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana aquí en El Tiempo, en Telemiño. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.